Las autoridades del Ejército de Nicaragua realizaron la incautación de 616 plantas de marihuana de 1.5 metros de altura cada una, las que estaban sembradas en un área montañosa en la Comunidad Naranjal, municipio de Prinzapolca, en la costa Caribe Norte. Además de las plantas del Ejército, también incautó 1.5 libras de marihuana procesada, listas para comercializar y 6 onzas de semillas. En este operativo se retuvo al ciudadano nicaragüense Osmar Hueda Celaya, de 30 años de edad, el que se dedicaba al cuido y mantenimiento de la misma. El operativo se desarrolló el 9 de octubre del 2023 en cumplimiento a la Estrategia de Estado Muro de Contención a través de Servicio Operativo del Batallón Ecológico. El retenido, las plantas, la droga y las semillas encontradas fueron entregados a las autoridades de la Policía Nacional, quienes son los encargados de procesar legalmente al implicado, que podría enfrentar cargos por comercialización de droga. Esta es una nueva modalidad de los comercializadores de marihuana. En el mes de septiembre, la entidad de Castrense incineraron 3.500 plantas de la droga, que fueron ocupadas de la misma manera. Para Noticias 12, Luisa Centeno.